Encuentro con Dora Alicia, trabajando, mujer trabajadora, vendiendo qué? Moras de chipilines, chipilines, rabas de cilantro. De todo está vendiendo, pero ella es una mujer que se mueve mucho para poder vender sus cosas. Así es. Y lo más curioso para mí es cómo lo lleva cargando. Así es. Sí. Bueno, aquí tenemos una fruta, una bebida de fruta. De fruta fermentada, nacional, con una culebra muerta adentro. Bebida embriagante, natural. Uy, la vamos a probar hoy. Sí, claro. Y tiene culebra, mírala. Una culebra, la hace más rica. Se parece al pitorro. Creo que sí. Bebida fermentada, nosotros le decimos pitorro. Pitorro. Esta es bebida nacional. Bebida natural de frutas, azúcar y culebra. Fruta fermentada. Piña. Más culebra. Veremos. Es de El Salvador. Mira lo que estábamos cocinando para el día de hoy, el fest. La fiesta. ¿Cuántas quedan? Mandé a pedir, ¿cuántas? 50. 50. 50 tortillitas. Y la están haciendo con mucho cariño. Así es. Así es. Eso es lo más que me gusta. Así es. Así trabajamos nosotros. Ahí quedó. Estoy comiendo una fruta que sabe a tamarindo. Y mi pregunta es. Es tamarindo. Pero porque es redondo. No sé. Es de otra clase de la que normal se come en el pueblo. Sabe a tamarindo, pero redondo. Increíble. Esto no lo hay en Puerto Rico. Gracias por la introducción del... Tamarindo. Tamarindo. Aquí estoy en El Salvador tomándome una bebida de Arrayán. Fruta. Está bien rica. Fruta de Arrayán. Taurosa. Aquí tenemos los famosos tamalitos. Y este hombre todas las mañanas pasa a qué hora? A las 6. A las 6. Y todos los días me levanta diciendo... ¡Ya chico! Ese es él. ¡Tambalitos! Vean. Trato de comprarle todos los días. ¡Tambalitos! Eso vale mucho. Vaya. Todos los días. ¿Hasta qué hora está por ahí? Hasta las 9. Hasta las 9. La preparación de la horchata. Mira. Así. Y se procesa. La horchata. Se desprocesada. El agua. El gabasso. Un chocolate que él me va a hacer. Como un jodí. Un chocolate. Maíz. El chocolate ayer yo no sabía que había que montarlo. Sí, es este. Secuestro. ¿